La programación de Nuevo Tiempo La programación de Nuevo Tiempo Para suplir con consejos puntuales acerca de situaciones de la vida cotidiana Situaciones del cristiano y también de la vida de la iglesia como grupo Como agencia de Dios en esta tierra Ya comenzamos con el saludo cariñoso de cada día Y también estamos ya para comenzar junto con el Pastor Bruno Razo Gracias Pastor Eber, estamos juntos para reflexionar hoy sobre Hechos capítulo 15 Estamos juntos para darle gracias a Dios que tiene un mensaje para nosotros Y también agradecer porque a través de nuestros amigos aquí en el Estudio de Nuevo Tiempo Es posible compartir este mensaje y llegar a tantos amigos donde están con un abrazo Con una reflexión espiritual y con la oración por muchas bendiciones de Dios en la vida de todos nosotros Ahora sí, Hechos capítulo 15 En Hechos 15 el punto central es la primera gran reunión de la iglesia cristiana El primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén Que fue dirigido por Santiago, el hermano del Señor Jesús Tratando un tema Y justo en el encabezado del capítulo 15 nos explica cuál era el tema Habían aparecido algunos cristianos de origen judío Que estaban enseñando que tenían que guardar toda la ley Que eso no podía pasar Incluso o incluyendo el tema de la circuncisión Y enseñaban así a los hermanos Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos ¿Qué nos dice Elena Juárez al respecto? Ella comenta lo siguiente En los días de Pablo había quienes constantemente hablaban de la circuncisión Y podían presentar abundantes pruebas bíblicas Para mostrar que era obligatoria para los judíos La circuncisión era un asunto higiénico O sea, podía decir, era un asunto de salud Pero era también un símbolo religioso para el judío Correcto Entonces, pero esta enseñanza no tenía importancia en este tiempo Pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario Y la circuncisión de la carne ya no podía tener más valor Porque era un recordativo de la promesa de Dios Pero el Señor ya había muerto Y así que la circuncisión no era necesaria Porque el símbolo con la realidad se había juntado Y no necesitábamos de esa marca para recordarnos lo que Dios iba a hacer De paso, en el Nuevo Testamento hay algo que toma lugar El lugar de la circuncisión O sea, como un símbolo exterior de entrega y de compromiso con Dios Y ese algo es el bautismo El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él Se abolieron en la cruz El grande y antitípico Cordero de Dios Que era lo simbolizado Se había convertido en una ofrenda en favor del hombre culpable Y la sombra terminó al aparecer la realidad Pablo estaba procurando que los hombres comprendieran la gran verdad Para este tiempo Pero los que decían ser los seguidores de Jesús Estaban completamente absortos en la enseñanza de la tradición de los judíos Y en la obligación de la circuncisión Ya había terminado el símbolo Ya Jesús había dado su vida Ya había muerto Entonces no era necesario practicar símbolos Y la marca del cristianismo No iba a ser una marca física en el cuerpo Iba a ser una evidencia de una vida Que refleja caminar con Dios O sea que esta herramienta didáctica Pedagógica Que había sido los símbolos a través de las leyes ceremoniales Terminaron hasta Jesús Así es Porque apuntaban a ese sacrificio Así es Incluso te acordás que vimos que en Mateo El velo del templo se repartió Terminan todo ese ceremonial Que apuntaba a la muerte de Cristo A ilustrar la muerte de Cristo En medio de las discusiones Comienzan a hablar los diferentes discípulos Y es una cosa interesante Que se levanta un argumento muy bueno Dice A ver Vamos a entendernos un poco Los apóstoles Dijeron Ahora No pongan más carga Que lo que ya está establecido Desde que Jesús levantó su iglesia Y dice Nosotros creemos Que la gracia del Señor Jesucristo Es por la gracia que seremos salvos De igual modo que ellos Así que ya no se necesita la circuncisión Este tema de la salvación para todos Es fundamental ¿Por qué? Algunos dicen No Todavía necesitamos algunas diferencias O No todos Son pasibles a la salvación Algunos están más allá Del alcance del amor de Dios Claro Dios no sería Dios Si Él es selectivo Como un padre y una madre No serían padres Si ellos son selectivos Aman Debieran amar a sus hijos por igual Entonces Dios no sería Dios Si es selectivo Él no hace la selección La selección la hacemos nosotros Él ofrece la salvación a todos Correcto Fijate lo que dice Elena de Juay No existe el contraste Que frecuentemente se afirma Que hay entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Entre la ley de Dios Y el Evangelio de Cristo Entre las ordenanzas De la dispensación judaica Y la cristiana Porque alguno dice En el Antiguo Testamento Te salvabas por la ley Había que obedecer Y el que obedecía se salvaba Pero ahora que Jesús vino Murió En el Nuevo Testamento Nos salvamos por la gracia No, no La ley nunca salvó Y la gente del Antiguo Testamento Se tenía que salvar también Por la gracia Así es Dice Y Abraham creyó Y Abraham creyó Y le fue contado por justicia Y Noé creyó Y por eso predicó O sea La salvación siempre fue por gracia Y siempre la recibimos A través de la fe Dice Cada alma salvada En la primera dispensación O sea En el Antiguo Testamento Fue salvada por Cristo Tan ciertamente Como somos salvados Por el ahora Los patriarcas Y los profetas Eran cristianos Los patriarcas También eran cristianos La declaración Porque su fe Estaba amparada en Cristo La promesa evangélica Fue dada a la primera pareja En el Edén Cuando Dios le prometió Que vendría un Salvador Cuando debido a la transgresión Se separaron de Dios El Evangelio fue Predicado a Abraham Todos los hebreos Vivieron de la roca espiritual Que era Cristo Así que Hay Cristo Hay gracia Hay salvación En todo el Antiguo Testamento Y cuando el Antiguo Testamento Habla de la salvación Siempre está levantando a Cristo Mirad a mí Se salvo todos los términos de la tierra Cuando Esaías Predice al Mesías sufriente Y dice que va a sufrir Que como oveja Va a ser llevada al matadero Que va a llevar los pecados De todos nosotros Cuando Todos los profetas Fueron presentando El papel de De ese Cristo Que consumaría Su sacrificio A futuro Claro Pero que lo había Prometido Desde el pasado Aún Abraham Dice Se gozó de ver Miría Y lo vio Así es En el momento Cuando apareció Aquel Aquel Cordero Que estaba Trabado Por los cuernos En el zarzal Ese era El Hijo de Dios Así es Y él lo comprendió Que bueno Realmente Estos temas Que nos Convocan aquí Para compartirlos Con todos Amigos Disfrutamos De presentar Estos temas Y comprendemos Que en ellos Radica una importancia Singular Porque Nuestra vida eterna Está en juego Vamos a recibir Algunos consejos Importantes Y ya retornamos Hola Hoy tengo otra cita Muy linda Para compartir El Dios del cielo Luchó consigo mismo Entre dejar Que el hombre Culpable Pereciera O entregar A su cariño A su hijo Para que muriese Por la raza humana Los ángeles Estaban tan interesados En la salvación Del hombre Que entre ellos Se podía haber encontrado A quienes Habrían renunciado A su gloria Y dado su vida Por el hombre Que perece Pero Dijo el ángel Eso no serviría De nada La transgresión Era tan enorme Que la vida De un ángel No podía pagar La deuda Únicamente La muerte E intercesión De su hijo Podía pagar La deuda Y salvar Al hombre perdido De la tristeza Y la miseria Sin esperanza Que linda cita ¿Verdad? Esta tú la puedes Encontrar En este libro Maravilloso Primeros escritos Escritos por Elena G. de White Puedes descargar Esta aplicación Ingresando al App Store O al Play Store Buscando Elena G. de White Gracias amigos por compartir con nosotros estos momentos Ya estamos cerrando nuestra programación de hoy No sin antes ofrecerles una nueva invitación Muy simple Isaías dice Mirad a mí Y sed salvo Todos los términos de la tierra Mirad a Cristo Ese Ese es el lugar Él es la persona Él es nuestro centro de salvación Y sed salvo Todos Todos los términos de la tierra San Pablo dice Que el Señor va a venir a salvar A los que le esperan O sea Son todos Juan dice Que Jesús Dios dio El Padre dio al Hijo Para que todo Aquel que en él cree O sea Las puertas de la salvación Están abiertas para todos Pero necesitamos creer Y poner nuestra vida Al amparo de su voluntad Ahora vamos a orar Señor Ayúdanos Para que Para que podamos De verdad Aceptar definitivamente A Jesús Como nuestro Salvador Pero también como nuestro Señor Que manda Que gobierna Que reina supremo En nuestra vida Bendice a todos Nuestros amigos Sus luchas Sus necesidades Sus problemas Oramos agradecidos En el nombre de Jesús Amén Amén Y agradecidos A Dios Por la oportunidad De haber estado En compañía de ustedes Aquí en Nuevo Tiempo Nos despedimos Y Decimos que los esperamos El día de mañana Para una nueva Caminata Un capítulo por día De las Sagradas Escrituras Será hasta entonces De las Sagradas Escrituras